Bueno, buenos días a todos. Bueno, empieza nuestro mes de partidos superimportantes para nosotros. Obviamente, el de GBC lo fue y mucho, pero nos dimos una buena imagen defensiva y no queremos que eso se repita. Pero igual he cometido el error de hablar mucho incluso de este mes. Creo que lo más importante es pensar en el partido de mañana de Castellón, que para nosotros es de vital importancia para poder seguir creciendo en nuestros objetivos, seguir estando convencidos de que vamos a conseguir lo que para nosotros es el mayor premio que podemos conseguir esta temporada. Y espero que el equipo comprenda que hay dos partes del campo en las que tenemos que estar muy concentrados, que tenemos que estar serios, que evidentemente somos un equipo obviamente más ofensivo de lo que lo éramos antes, pero no podemos descundir la parcela defensiva porque esa es la que al final te hace ganar. La que al final te da una recuperación, te da un contraataque, te da un triple y esa concatenación de situaciones desde la raíz, que es la defensa, es la que nos tiene que llevar a conseguir una victoria. Nos enfrentamos a un equipo de muchos altibajos también durante la temporada, con problemas físicos en las últimas jornadas y que obviamente están buscando su estabilidad, pero a nadie se le escapan los objetivos que tenía Castellón al inicio de temporada y la plantilla que tiene, los jugadores que tienen, la experiencia que tienen y los jugadores que han fichado para conseguir lo que son sus objetivos. De Castellón siempre destaca la dirección del equipo, destaca Alvarado, destaca Fanel, un jugador que ha sabido sacar mucha productividad a su juego, un jugador que ha sabido mantenerse en la categoría dirigiendo a un equipo sumamente bien y que sin duda es una de las piezas que decíamos el otro día, que tienen corazón por el equipo. Tienen a Edu Duran, que le está costando, obviamente, después de una gravísima lesión entrar en el juego que él siempre ha tenido, pero que es uno de los mejores jugadores nacionales de la liga, sin ninguna duda. Y luego tiene una serie de jugadores que han sido y son piezas importantísimas, como es Stubb, un jugador estrella en la competición en los últimos años desde que regaló en Lleida, jugadores de experiencia como Rey y eminentes promesas, no tanto ya del Aleboro como es Gistra. Mucho físico con Nesbitt y jugadores con muchas ganas de hacerlo bien. Y a eso le añades el pulmón de Jorge Bilbao y la verdad es que te queda un equipo muy completo y con muchas posibilidades de juego. Pero bueno, nosotros creo que hemos hecho una semana de buen trabajo. Creo que el equipo entiende por dónde es el camino, pero lo que hay que hacer es demostrarlo. Yo creo que el equipo, especialmente el martes, fue un momento complicado para todos. Empezaron una semana nueva, una semana importante, después de lo que sabemos que no fue una buena imagen por nuestra parte. Sin circunstancias normales, el partido de GBC que da un 90-75 y todo el mundo hubiese parecido normal. Pero al final el maquillaje también da un poquito de mensaje en cuanto a que el equipo tiene orgullo también. Pero eso es pasado y pensamos en mañana. Yo creo que el equipo tiene que estar muy centrado en el próximo partido, que es en el multiuso, que es en nuestra casa. La idea de defender nuestra casa es la que tiene que prevalecer, defender nuestro escudo en casa y ante nuestra afición, la que tiene que prevalecer. Y a partir de ahí todo va a fluir y el ataque va a fluir. Estoy seguro de que la afición va a apoyar al máximo, que siempre lo hace y sabe que este es un momento importante de la temporada. Estoy convencido de que se verá reflejado en las gradas y estoy seguro de que nos ayudará a conseguir la victoria. ¿Tenemos que Costas está disponible o va a aparecer? Sí, bueno, Costas ha participado de los entrenamientos. Obviamente está todavía con problemas. Esperemos que mañana pueda participar con el equipo y sea una de las piezas importantes. Yo creo que él es un jugador que tiene mucha excedencia en el juego con nosotros. Ya desde el primer minuto que puede poner el pie en la pista esta semana, aunque siempre con Mario muy encima de él, pues ya ha demostrado de las ganas que tiene, a veces en exceso, pero prefiero jugadores que quieran siempre más y no quieran siempre menos. Castellón has hablado muy bien, pero ¿tú crees que debería estar un poco más arriba? ¿Tú crees que su pelea no era el frío en vez de casi la permanencia? Sí, yo creo que pienso como pensaban ellos al principio de temporada. No vamos a quitarnos presión ni sumársela, es ridículo. Pero yo creo que ellos al principio de temporada y cuando vemos la confección de la plantilla, que la hacen muy rápido, bastante bien, todos pensamos que es un equipo que va a estar para pelear por esos puestos de playoff, lógicamente. Pero bueno, las temporadas son muy complicadas como todos estamos viendo. Yo creo que tienen una grandísima plantilla, jugadores con mucha experiencia, con mucha versatilidad y que es un equipo que puede hacer mucho daño a cualquiera. A veces construyes equipos y crees que te va a salir de una manera y no sucede. Pero bueno, yo creo que todos pensábamos, ahora es fácil decir que están ahí en tierra de nadie, pero creo que todos pensábamos que Castellón era un firme candidato para pelear por un puesto de playoff. Has hablado antes de que te arrepentí un poco de haber hablado mucho de marzo, de los cuatro partidos y tal. Por lo tanto, de pronto, sin mucha fe, ¿si firmarías ganar tres de los cuatro? Ah, yo sabes que no firmo nada. No, a ver, igual con el paso de los partidos uno va entendiendo un poco mejor esto, pero evidentemente tal y como está la temporada de hacer tres de cuatro no sería un mal resultado. Es obvio, ¿no? Hay que, tampoco es que sea yo muy valiente diciéndolo, pero sí que a lo mejor, bueno, es la primera vez que digo algo así, ¿no? Pero es que también es verdad que con el paso de las temporadas tú vas viendo que cada vez que piensas en algo más allá del siguiente partido, el 99% de las veces te equivocas, ¿no? Nada, yo creo que todos somos conscientes de lo que tenemos que hacer, de los números que hay sobre la mesa. Muchas veces, aunque no lo digamos, y sabemos que es muy importante este mes y todo lo que sea porcentaje positivo, pues siempre va a estar bien, ¿no? Pero también pienso que el decir tres de cuatro, dos de tres, tal, es un claro signo de debilidad y lo que hay que decir es que vamos a ganarnos todos y hay que pelear por ganarnos todos. Y el primero es mañana, después, mañana, después del partido y que lo disfruten, ya pensará en el siguiente.